Esto lo voy a llamar autodescalificación Sí, ok, esto es underground, vale, nada parecido a lo anterior Yo, ah, ¿cómo viene? Nunca fue tan underground, díselo maniga Cuando nos subimos encima de la tarima Siempre se requiere el máximo nivel de rima No me vale nada y no quiero tocar la cima Pipi, piktoks, en los ritmos no lo sueltan light Vino con el hip-hop, esto suena nice en la rap cueva Estilo nuevo con la vieja escuela Dos generaciones distintas quemando suelas Si mi rima viene fluyendo como el agua entre la nieve Abro paso para que se quede, puede que no lo comprenda Chueve cada sílaba que cojo a tiendas Giros a la mierda, fuck, swap, fuck, trap, quemo cada track Cagote el hip-hop, mi vida, el resto me da igual De cocinillas sacando tariles Pa' tanto toy, repartiendo matarile Pilla la porción cuando te desfile Killer con un kit de business Como un puto criste, me enquisto Viste yo un visto, fuiste y no cumpliste el requisito Mi paladar con un gusto exquisito Mi mente con un toque de rito Satánico, pánico táctico Que planifico rápido, ante tanto ingrato Llegar a ser la causa de su infarto En esta ocasión fue la razón de que muriera el gato yo Hasta que el micro aguante y mucho después Seguiremos dando rap porque somos lo que ves En la puta cueva no se llega a fin de mes Se llega dando calos pa' aliviarnos del estrés Cada dos por tres recaemos Cuatro solas veces calzamos el vuelo Hacemos que tiemble el tablero Juego con el ego como con fichas del ego Si no me gusta lo reviento y hasta luego Me quemo entero por hacerte más sincero, certero Cuando pongo el ojo la bala va sin miedo Alábala, no quieras que te dé de lleno Aclárate la calidad en el trámite Mi handicap, el boom y el clap El camfran, suelto entre los seis Dando soul, dando clash Al ras más, nada cambiará ya El micro estalla, el cuerpo aguanto otra batalla La ras cueva, yo Tengo la certeza que nada es como empieza Encuentro la belleza en cada paso que tropieza Mi alma es la pureza, corteza que corteja Cada tramo de las piezas Un rompecabezas, aprieta del gatillo O suelta de la soga Guardo en el bolsillo cada trazo que mi venta floja Estoy a pocas horas de emprender el vuelo Enfoca, cada misterio es algo nuevo Es mi sendero y mi camino Enredado medio con espino Os tengo justo a tiro Ya ves que suena fino Gimos y lo rimo Atino, si patino Tengo rap pero patino Pedazo toy, toy La vida será sabia Sabía que ser al fin Se saca la metraca Ya ha llegado el San Martín De aquí a Chile Lo vi venir Montado en ese beat Un carácter agrio Formado por la estreita Cada paso de mi vida He superado la fatiga Cada puerta abierta Resultado ser mentira He recibido palos Pa' sanarme las costillas Me quité la venda Y ahora no hay quien me persiga Digan lo que digan Sigo mi camino En ese hilo fino mido Cada golpe recibido Lancé una moneda Intervinió el destino El tiempo condiciono Te convierte en su enemigo Tengo la mente Reconstruyéndose Convirtiéndose en un puente Afluente de las rimas provenientes Dudo si la vida es conveniente Aquí hasta el más tirado te miente Ok, muchísimas gracias Vamos a continuar con la poesía Del Poetry Slam Y espero que os agrade lo que viene BOMBO CLAP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!